A más de un mes de asumir la responsabilidad, la Administración Municipal de Coatepeque enfrenta la problemática de la basura con el apoyo de particulares, explica su alcalde Raimundo Andrade Rivera. Y pues nos ha ocasionado el no estar transitando continuamente de manera diaria. Sin embargo, pues ha habido apoyo también de algunos particulares que nos han prestado los carros, sus volteos, sin cobrar un quinto y pues eso ayuda, eso fortalece el trabajo de aquí de nosotros. También les pedimos a la ciudadanía que pronto vamos a tener respuesta ya para que esto finalmente se regularice. Andrade Rivera destacó que en lo concerniente al cobro del predial se ha tenido buena respuesta e invito a quienes aún no lo hacen a que aprovechen este mes el descuento de 20% y 50% para adultos mayores. Otro de los problemas que están resolviendo es el de vendedores del Parque Hidalgo, muchos de ellos con años de antigüedad. Desde que entraran de manera ordenada, también con algunos compromisos o más bien con el compromiso de que mantengan siempre limpio su espacio. También está el compromiso de la imagen de sus estanquillos o de sus carretas o lo que tengan ahí para que sean uniformes. Se va a hacer un diseño para que todo se vea ordenado. Berta Lopsaguayo, RTV, Más Noticias.